Para antes de concluir esta ceremonia, informarles a todos los funcionarios públicos del gobierno municipal que las ceremonias de la Unión de Círculos se sostenen por el gobierno nacional y por las instituciones educativas del municipio de Florida. De la vez, hacerse un aumento de la invitación para que nos acompañen el próximo viernes para que no dañen nuestras zonas ecológicas. Hay muchos terrenos, hay muchos terrenos, hay muchos terrenos. Si nos quiere exhibir es mucha mentira la que está diciendo y nos vamos porque quedamos en que a las 10 de la noche el programa es que queremos hablar con ustedes. Y a continuación solicitamos al comisario de Seguridad Pública del gobierno de Florida, cuida permiso al ciudadano presidente para retirar a los mandos ecológicos y al personal de su secuencia. Porque es el presidente, pero no nos quitamos de nuestra postura y no nada más somos nosotros, sino toda la ciudadanía. Ya casi terminamos de juntar las firmas, entonces esto no es político, que no eche mentiras. ¿Cuántas firmas va desde el momento? 7.500. Menciona que parte del proyecto se hará para rehabilitar la casa del parque ecológico, porque es un nido de... Pues yo creo que es su trabajo rehabilitarlo, no sé, dice que es un nido de bandidos. No sé, está la policía, no sé cuál sea su trabajo, o sea, no sé cuál sea el trabajo, entonces. A todos los que venimos a correr, a todos los que venimos a hacer ejercicio, nunca nos ha pasado. No sé por qué habla y comenta eso del parque que él mismo dice que construyó. ¿Y usted dice que se ha socializado? Pues con sus cuates, con sus cuates, porque la gente no sabe. No soy yo, somos todos. Yo creo que la gente está hablando con los cuates. Pero él no habla. En el nombre del gobierno municipal de Canadá, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y en especial a la Escuela Primaria General, Liliana Zapata, a los ciudadanos de las pecas que se dieron cita en esta ceremonia, a los señores representantes de los medios de comunicación, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Que tengan un excelente inicio de semana. Les damos suerte, abrazo a la Fernanda y que Dios la bendiga a todos ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. A la Megamarcha, el 11, sábado, a las 4 de la tarde, donde estaremos todos presentes y manifestándonos, porque esto no puede ser posible. No puede ser posible que traigan niños a decir que la zona ecológica empezó con un... Al rato fueron dos. Ayer todavía en la mañana dijo que el hotel sí se hace en una televisora. Entonces, pues, ¿qué le hacemos cuando hay alguien mentiroso? O sea, no podemos... Merece nuestro respeto, ¿eh? Con todo respeto. ¿De marcha la partida casi de dónde? ¿De aquí? De aquí hasta la plaza. Y no sabemos qué más vaya a pasar en el transcurso. No queremos arriesgar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo ya está en armas. Entonces, que no nos quiten lo... Ya nos ha quitado tanto que nos deje este poquito. Que nos deje este pulmón. Que no eche tantas mentiras. Gracias, gracias a ti.